Con la participación de ocho equipos se inició el campeonato de máster personajes del deporte castellano, organizado por la Municipalidad Distrital de Castilla y la Liga de Fútbol de ese distrito en el marco del 101 aniversario de esta localidad. El alcalde de Castilla, José Aguilar Silva, resaltó que esta jornada deportiva marca el regreso de la actividad deportiva en el Estadio Manco Inca, en Castilla. Indicó que previo a estos encuentros, la comuna realizó trabajos de limpieza, retiro de maleza, nivelación y regado del campo. La autoridad Edil dio el play de honor y manifestó que este campeonato se realizó en honor a los futbolistas y dirigentes castellanos fallecidos durante la pandemia del coronavirus. Por ello, antes de iniciar los encuentros, se hizo un minuto de silencio en memoria de los artífices de este deporte. Al ser consultado por la prensa, Aguilar Silva manifestó que el proyecto de remodelación del Estadio Manco Inca sigue adelante. Dijo que ya se formuló el perfil y se encuentra en la etapa de elaboración del expediente técnico, el cual está a cargo de la Municipalidad Provincial de Piura. Este proyecto tiene tres etapas, la primera que corresponde a la colocación del gras sintético, el envallado e iluminación. En la segunda fase se reconstruirán las dos tribunas existentes, vestuarios y baños. Finalmente se ejecutará otra tribuna y dos canchas auxiliares de fútbol 7. Este campeonato se realizó con todos los protocolos de bioseguridad y el alcalde distrital de Castilla, José Aguilar Silva, se animó a jugar para la escuadra de la Municipalidad de Castilla, derrotando 6 a 0 a Sentimiento Albo.